¿Qué es lo que está pasando con mi país? ¿Qué resulta ser que ahora despiden a militares por cumplir con su noble labor? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Por qué razón en Colombia los alicóteros se usan para hacer domicilios? Todo eso y mucho más vamos a descubrirlo en esta lectura de tarot para Colombia. Pero tú sabes, esa no es la Colombia real. No, 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 para nada. Es la Colombia de los cuentos de los hermanos Grimm. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo te voy a decir lo siguiente. Mientras el mortecino está literalmente pagando encuestas para lavarse la cara. Pues Colombia parece ser que dejó por fin de hacer nada. Por fin Colombia empezó a levantarse las mangas. A remangarse, como dice el dicho parce. Y empezar a hacer las cosas como debe ser. Porque es que el colombiano entiende que, bueno, sí. Las cosas han estado yéndose un poquito hacia tal vez lo negativo en muchos casos. Tal vez como que muchas personas ya no son tan amigas de su banquero. Después de lo último que hizo el mortecino con el dinero de muchos colombianos. Que si no lo sabes te invito a verlo aquí arriba. El caso es que, parce, mira, lo que va a pasar a continuación va a ser lo siguiente. Lo primero, el colombiano que se negaba a participar. El colombiano que literalmente estaba pero negado. Que no quería saber nada de política. Que es que yo ese tema no lo toco. Van a ser los que más se van a sentir con la llama del derechismo. Por decirlo de esa forma. ¿Y por qué? Porque es que hay muchos, muchos petrasnos arrepentidos. Que literalmente están diciendo, parce, yo como que me voy a ir para la derecha. Porque literalmente la izquierda y sus sobornos mediocres de empanada con gaseosa. Y de tamal con pan. Pues realmente no me van a dar para satisfacer las necesidades de mi familia, ¿cierto? Y ahora como los petristas están tan mal vistos. Pues mucha gente que en su momento fueron fieles abanderados del cambio. Pues ahorita están siendo despedidos de empresas. Hay familias que literalmente están cogiendo de parche a un miembro en especial de la familia. ¡Ay, mira cómo está Colombia! ¡Está hecha nada! ¡Ey, no, mejor dicho, todo está cada vez peor! Pero eso es culpa tuya, hermanito. Porque tú votaste por el Ojos de Sapo. ¡Ajajajaja! ¡Ay, Feliz Navidad, familia! ¡Los adoro, los quiero! ¡A ti no, porque te votaste por Petro! ¡Ajajajaja! ¡Ay, papá, no más con eso! ¡Apa, que vota por esa persona, mijo! Muchas familias en el Transmilenio, en el mío. Muchas familias en los buses, hasta en las paradas. ¿A algún miembro le están haciendo bullying? Solamente por haber votado por el Ojos de Sapo. Es que la patria está jodida por tu culpa y todo ese tipo de cosas, pues al principio empezó siendo una broma. Pero hay personitas que se están tomando muy a pecho esta situación. Por esas razones que están haciendo lo que tengan que hacer falta para recuperar la aprobación de su familia, aunque subconscientemente lo notan, pero conscientemente lo niegan. Es lo que van a estar haciendo. Tratar de recuperar el respeto y la dignidad que el haber votado por el Ojos de Sapo les quitó. Sin mencionar también que a muchos otros ya les han quitado plata, tierras, les han quitado derechos, les han quitado EPS y parece ser que todo el mundo está contento al respecto. Pues esas personitas que ya están cansadas, esas personas que ya les duele la cabeza, Esas personas que literalmente están diciendo, parce mi vida tal como la conozco, mi negocio, mi empresa, está peligrando simple y llanamente porque al mortecino le dio por atacar la ganadería, le dio por atacar la minería, le dio por atacar también los cultivos de caña, le dio por atacar hasta inclusive el peor error que ningún presidente latinoamericano puede cometer nunca. Echarse de enemigos a los empresarios de alto riesgo que son aquellos que están moviendo mercancías controversiales a través de camiones miti miti. ¿Cómo así le va un camión es miti miti? Pues sí, pues la mitad de pa' fuera del camión pura fruta podrida que va pa' Bogotá, pa' cualquier ciudad. Y la mitad de pa' dentro del camión cargada de dulcecitos que no son tan dulcecitos y que pues no deberías consumir. Ah, bueno, entendedor, pocas palabras, mercancías controversiales. El Ojos de Sapo se echó enemigos a los únicos que no podía echarse enemigos. Mira, se echó enemigo inclusive a los lambones de ciertos sindicatos, ¿cierto? Se echó enemigos también a los de FECODE, se echó enemigos varios militares, por no decir que la inmensa mayoría lo detestan. Se echó enemigo a los cañaduzales, se echó enemigo a los ganaderos, se echó enemigo a todo el mundo, se echó enemigo inclusive hasta un 70 u 80% de la banca nacional. Es que no hay plata porque me la estoy gastando y ustedes como bancos tienen que darme dinero. Es que mira, hasta la cámara, hasta la cámara, parce, se sorprende por las atribuciones que se ha tomado el Ojos de Sapo referente al cuento bancario. Esto es todo acerca de tu dinero, ¿ok? Esta lectura de tarot va a ir todo, 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 todo acerca de tu dinero porque mientras el Ojos de Sapo está comprando encuestas para darse una favorabilidad mayor del 50%, porque es que él sabe que literalmente no lo quiere ni la mamá. Entonces, pues él tiene que lavarse la cara haciendo encuestas, todo el mundo sabe. Encuesta contratada por el Ojos de Sapo le da al Ojos de Sapo una favorabilidad del 50, 60, 80%. Colombia lo adora al Ojos de Sapo simple y llanamente por haberla destruido. Eso es lo que dice la encuesta. Una popular opción ante las personas que no quieren irse tan derecha ni tan apoyando al mortecino, pues simple y llanamente sería apoyar a alguien tibio. Y dentro de eso empieza a llegar Fico y dentro de eso empiezan a llegar otros que también van con la línea de Fico porque este man se va a lanzar a la presidencia. Fico, mira lo que es Fico, lo que es la cabal, lo que es nuestro, bueno, personalmente mi opción presidencial por quien yo votaría, Abelardo de las Priella, se va a lanzar Zapateiro. O sea, van a haber uno y ochenta mil candidatos presidenciales y solamente el votante va a poder elegir a uno, pero pues en este caso tenemos la gran favorabilidad Colombia de que ya todo el mundo está despierto. O sea, literalmente el que llega aquí a dejar comentarios apoyando al Ojos de Sapo, pues literalmente es una persona o que le están pagando o que es lo suficientemente ególatra y soberbia como para no entender que la cagó y pues hacer algo al respecto para corregirlo, ¿cierto? Eso es básicamente lo que vas a estar encontrando. Realmente hasta las bodegas están dejando de hacer su trabajo. Eso es lo que está pasando, déjame decirte, arcano mayor del emperador. Al final, la emperatriz alaba el emperador nada más y nada menos. Al final, el diablo, parce, es que yo te estoy diciendo, las cartas hablan solas. Nada más y nada menos que el diablo, ocho de bastos, seguidamente, por supuesto, de la carta del nueve de bastos, pues dolores en la cabeza del colombiano van a estar llegando. ¿Por qué? Porque pues el mortecino, bueno, ya te aplicaron lo de la pensión, ya te quitaron la CPS, ahorita van a ser gestoras de salud. Digamos que todo ese tipo de golpes a la moral, a la economía, a la salud y a la dignidad de Colombia como país, los está dando el ojos de sapo simple y llanamente porque este tipo lo que quiere es liberarse de los sablazos que le está mandando el presidente Uribe, diciéndoles que usted no es capaz de articular ni siquiera un argumento mínimo, tan siquiera, más que sea, tomarlo en serio usted, señor ojos de sapo. Eso es lo que le está diciendo el presidente Uribe. Ojos de sapo, es que tú no tienes argumentos, eres un pendejo ojos de sapo. Eso es lo que está diciendo ahorita el presidente Uribe. Todo el mundo está, digamos que apoyándolo como se le pueda apoyar, porque literalmente ahorita Uribe no es que sea la mejor opción sencillamente porque pues tiene muchos problemas y el ojos de sapo no lo va a dejar quieto. Obviamente le van a querer echar más gasolina a la leña y eso es algo que pues bueno, ya se encargará la política. Porque mientras tanto en los ríos de Colombia grupos terroristas ponen explosivos en barcas con una... no sé, es que tú ya te vas a estar dando cuenta de ciertas noticias. Entonces, encuentran una bandera con explosivos y en tal río y donde como quiera lo hubieran tocado, eso hubiera explotado, hubiera matado a todo el mundo y mejor dicho, lo encontraron, no alcanzaron a hacer esa vuelta. Entonces pues, parce, los militares van a estar literalmente metiéndose muy a fondo, muy, muy, muy a fondo, en la cocina de los grupos armados ilegales en Colombia. Los militares, por lo que estoy viendo, van a llegar y van a acabar con lo que haya, en donde lo haya. Si hay un poco de canecas grandes con un poco de químicos raros y un poco de harina artesanal de esas que llevan a domicilio en los alicóteros de cierta personita del desgobierno nacional. Todo ese tipo de químicos, ese tipo de polvos, ese tipo de lechecita en polvo y tecitos que, que de repente se llevan en una troca, ¿sí? O sea, igualito que la canción de las monjitas. Todo ese poco de leche en polvo y tecitos, todo eso el ejército lo va a estar destruyendo. No se te haga raro que en las ciudades empiece a escasear la hierba, no se te haga raro que en las ciudades empiece a escasear cierto tipo de vicio. Muchos colinos van a estar literalmente pidiéndole prestado al Papa para ir a comprar ciertas sustancias. ¿Por qué? Porque es que el ejército está agarrando todo. Y muchos traficantes están diciendo, parce, es que pareciera como si estuvieran vendiendo los cargamentos. Es que están cayendo como moscas. Ahorita solamente te tengo de lo más caro. Y sí que es bien caro porque lo barato que tú siempre metes, pues ya no hay. Entonces el ejército literalmente está exterminando todo ese tipo de cosas, por lo menos por el momento. Esto claramente es para echarle un poco más de gasolina al fuego que arde en el corazón de los empresarios de alto riesgo en contra del ojos de sapo. Porque es que el ojos de sapo es el que está diciendo, entonces los empresarios de alto riesgo que son medio que los que gobiernan la mitad de Latinoamérica a través de sus mercancías, entonces ellos dicen que yo tengo que hacer X cosa, pues yo voy a hacer lo contrario y les voy a tumbar todos los cargamentos. Entonces imagínate el ojos de sapo a quienes se echó de enemigos. A los banqueros, a los narcos, a los ganaderos, a los esmeralderos, a los cañeros, a todo el mundo. No mames, es que literalmente el ojos de sapo está solo. Ese mortecino al que le gustaba que le reacomodaran el intestino en compañía de ese man que se vestía de mujer. Porque pues sí, bien lo sabemos, aunque la mona se vista de esa edad, mona se queda. Pero pues, parce, mientras se estaban llevando a ese tipo que se disfraza de mujer en compañía del mortecino por allá a la playa, mientras les tomaban videos, mientras Maburro decía, es que el mortecino resultó loquita, es que el mortecino, no, mejor dicho, eso es inteligencia artificial, jajaja. Pues mientras tanto, literalmente, este tipo estaba teniendo una guerra en dos frentes. ¿Cómo yo hago para que la brincona no se vaya de mi lado y empiece a cantar como si estuviera danzando el barilari, diciendo todas las cosas que yo hice con tales personitas, a cuántas personas desviví, como a cierto personaje por ahí, que fue un coronel apellidado Dávila? No sé, ya tú me dirás en los comentarios a quién desvivieron por saber más de lo que no tenía que saber. Según el mortecino, ¿a qué coronel desvivieron simple y llanamente por hacer su trabajo honorablemente? ¿Dávila? Tú me lo dejarás en los comentarios. El asunto es que todas esas muertes, todas esas caducadas que le han pegado a muchas personas, todo eso Colombia se va a venir sabiendo. Y como se viene sabiendo, pues el mortecino empezó de una vez con el poder cariñosito activado. Activó el poder cariñosito y empezó a darle plata, a darle coimas, a darle mermeladas, el ojos de sapo empezó a untar y a... No, a untar no, a embadurnar a todo el mundo para tener el pajazo mental de su lealtad al cambio, lealtad al maldito pacto histórico, esos terroristas de la UP. Que todavía pues se quedan de pronto en ciertas sillas del gobierno, pero pues realmente yo siento que estas personitas van a estar traicionando al mortecino. Que tú preguntas por la hija del guerrillero asqueroso ese del Pizarro, ¿la Pizarro? Mira, ¿quieres que te hable de la Pizarro? Tú no te preocupes por la Pizarro, porque la Pizarro literalmente va a continuar viajando en business, clase ejecutiva, menú en el avión, mejor dicho, le tienen hasta de sobrante para las chanclas, ella va a seguir así hasta cierto punto en especial. Cuando empieza a llevarle la contraria al mortecino, escucha lo que te estoy diciendo en esta lectura, cuando la enferma de la Pizarro, la zurdópata de la Pizarro, cuando esa zurdópata empiece a llevarle la contraria al zurdópata mayor, que es el ojos de sapo, es allí donde el ojos de sapo los empresarios de alto riesgo que comercian con ciertas mercancías, que tú ya sabes de qué te estoy hablando, a buen entender, de pocas palabras, van a ser los que, gracias a ciertos tecnicismos de la ley, van a tener bien controladita a la Pizarro. Por ese lado de la Pizarro, tú no te preocupes porque esa vieja es perro que ladra y los perros que ladran o muerden. Nadie la apoya. Nadie la apoya. Nadie. Literal. O sea, literal, no hay forma en que esa persona se quede, digamos, con una presidencia limpiamente hablando. Y como ninguna elección en el mundo es limpia, por lo menos no en nuestro querido, nuestra querida parcela de continente, que sería pues Latinoamérica, por lo menos aquí ninguna es limpia. De A o B bando, pero pues siempre se van a tirar mierda. O sea, tú sabes eso. El asunto es que, parce, literalmente la Pizarro, yo creo que va a estar tratando de reunirse con la guerrilla. Tú sabes, malos con malos, buenos con buenos. Eso es lo que va a estar pasando ahorita. Realmente Colombia está diciendo, ah, que se vienen más impuestos, que lo que León decía era verdad, que me van a poner el X por mil, que ya no es el 4 por mil, sino un número diferente por mil. Y ahora me están quitando más plata. Allá. Que es que tal persona en el corregimiento, no sé qué, no se le dio la gana de pagar su deuda con el banco y pues el banco no va a perder, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le quitaron? Ya estoy empezando a ganar menos por mis intereses. Ah, ya. Entonces el colombiano va a estar literalmente diciendo, parce, déjalo, déjalo, no le digas nada al ojos de sapo, que lo estoy cazando, está diciendo el colombiano. Pero no cualquier colombiano, el colombiano que realmente tiene el poder, el colombiano de a pie. Sí, claro, que los militares nos cuidan y los queremos mucho, que los policías también los queremos mucho, gran labor, los de la marina, los de la armada, gracias a nuestras fuerzas militares y de policía por cuidarnos tanto, pero la realidad es que el poder lo tiene el pueblo. El colombiano de a pie es el que realmente tiene el poder en Colombia. ¿Por qué? Porque es que si el colombiano de a pie deja de comprar las mercancías controversiales de los empresarios controversiales, recuerda que la carta del diablo es la carta de los vicios, de las drogas, de todo eso vicio. ¿Sí? Entonces, a buen entender, pocas palabras, cuando te digo los empresarios de alto riesgo. O sea, Pablo Escobar estaría orgulloso si yo le dijera empresario de alto riesgo, pues, empresarios de alto riesgo. Déjame decirte lo siguiente, la historia de Pablo Escobar se va a venir repitiendo en Colombia, pero no tan abiertamente como antes. Literalmente, esas guerras de antes que es que vamos a meternos con todo el mundo y acabaremos con lo que haya, ya no es viable económicamente en Colombia nunca jamás. Esos grandes capos de antes, olvídate de eso. Ahorita son muchas bandas tratando de pirañeárselo de la otra y esa violencia que ha habido entre bandas criminales, entre ellos, eso no va a parar. Hasta que queden por lo menos una sola o dos bandas criminales máximo. Porque ahorita hay más de 70. Entonces, mientras van absorbiendo a los que se dejen absorber y caducando a los que no se quieran dejar absorber, el colombiano de a pie va a estar un poquito más quieto. No se va a meter en cosas que no tiene por qué meterse, no va a estar diciendo de más, ¿cierto? O sea, el colombiano de a pie es muy inteligente. Tú eres muy inteligente. Suscríbete y dale a like a este canal porque vale la pena que lo hagas. No que la persona inteligente debe siempre estar informada, entonces dale pues. Porque lo que va a pasar ahorita después de que calmen a la pizarra, obviamente en las noticias te lo van a maquillar porque en las noticias todo es mentira. Yo les dije que se iban a caer puentes, se cayeron. Yo les dije que iban a tener mucho cuidado con ciertos aviones, se cayeron. Yo les dije que iban a tener muchísimo cuidado también con todo lo que tiene que ver con buses, transporte público, mira cuántos accidentes ha habido. ¿Por qué en Colombia están pasando tantas cosas cuando tenemos una tormenta política enfrente de nuestra cara? ¿No será que hay un elefante blanco en la habitación y parece ser que todos lo conocemos pero nadie quiere decir nada al respecto? Déjame ser el primero en decir algo. Porque es que este elefante en la habitación se está tirando pedos y cuando eso está pasando realmente se está ahogando más de uno y cuando Colombia se ahoga empiezan los cambios en la gobernanza del país. A Colombia no le gusta que la jodan, a Colombia no le gusta que la pullen. Colombia es como ese típico estudiante que es muy bueno pero donde le lleguen a regañar se vuelve una gonorre. Literal. Perdón las palabras pero parce es que este país ya no aguanta más politiquería, este país ya no aguanta más izquierdismo, este país ya no aguanta ese más maldito comunismo, este país ya no aguanta más mentiras de los ojos de sapo, este país ya no aguanta más domicilios hechos a través de helicóptero, domicilios, ¿y qué será lo que están llevando a través de helicóptero? Pues debe ser un pollo bastante caro porque para que lo lleven en helicóptero y no en moto, wow, o sea, qué pollo tan caro el que deben estar comercializando estas personitas con esos helicópteros, ¿no? porque es que si necesitan llevar, a ver, ¿cuántos pollos asados son entonces? porque si necesitan un helicóptero entero para llevar todo eso y así como yo me estoy preguntando cosas, pues más de una personita de ley también se va a estar preguntando, venga, ¿y a razón de qué? Es que ¿cuántos pollos asados son? Es que ¿cuántas bandejas paisas van en ese helicóptero para que necesiten llevar ese domicilio hasta allá? Muéstrame que usted es lo que está llevando por allá, señora, que usted a mí no me puede revisar mi helicóptero porque es mío y se aguanta, pues usted no puede tener helicóptero porque es de Colombia y se aguanta, le va a estar diciendo una persona de altísima ley a esta cucha, weón, a la de los helicópteros, es que realmente es tan interascendente, no ha hecho absolutamente un solo pepino en la política colombiana que realmente se me olvida el nombre, o sea, realmente es tan un poco relevante, que no me recuerdo el nombre, la que parece, es que no puedo decir eso aquí en YouTube o si no, pero tú ya sabes quién, ¿cierto? O sea, esa personita de sus harinitas artesanales, le van a estar revisando el helicóptero y cuando se lo revisen, el mortecino va a estar diciéndole ahí, Francita, qué pena, Francia, yo no te críe, eso estupedo, yo no te dije a ti en ningún momento que te pusieras a hacer domicilios de harina artesanal, yo en ningún momento te dije, comercializa harina artesanal con tus amigos de otros países, con tus amigos de otros lados, entonces yo no te críe, Francia, qué pena contigo, y a lo cual esta señora muy encabritada, pero encabritada a lo que marca, va a estar diciendo, así ojos de sapo, entonces tú no me vas a apoyar cuando me pillaron traficando pollo asado en mi alicóptero, pollo asado con harina artesanal en mi alicóptero, no me vas a apoyar ojos de sapo, entonces yo voy a empezar a cantar, y voy a cantar como si esto fuera el himno nacional, por lo menos como si me lo supiera, porque pues soy, obviamente, pues hago parte del gobierno, soy un zurdópata, claro que no me es el himno nacional, pero si me lo supiera lo cantaría, y así mismo voy a cantar yo, la de los helicópteros, voy a cantar en contra tuya, mortecino, espérate porque te tengo tres noticias, tres noticias que te van a poner a bailar como si estuvieras en el holapalooza, papá. A lo cual el mortecino va a estar respondiendo, ¿qué es lo que va a responder el mortecino acerca de esta amenaza que le va a hacer la señora Márquez por no apoyarla cuando casi, casi la meten presa por sus pollitos asados y sus harinas artesanales? ¿qué es lo que le va a responder el mortecino a pesar de todo? Bueno, ay Francia, no te preocupes, mira, lo que pasa es que ahorita no es que yo no te apoye, lo que pasa es que ahorita tengo a todo el mundo encima, lo que pasa es que tengo a los empresarios de alto riesgo encima y pues ellos no me quieren mucho y literalmente ellos mandan en Sudamérica. Entonces pues, Francita, qué pena contigo mamita, qué pena mamita, no te puedo ayudar, yo no te crie, en ningún momento yo dije que, mejor dicho, no te escogí como vicepresidente, no puedes decir nada más, el caso es que la van a negar, o sea, literalmente, parce, a esta señora Márquez la van a negar tres y hasta cuatro veces a esta cucha, parce, y cuando la niegan, adivina la señora Francia con quién va a hacerse amiga, así es, con Benedetti, y Benedetti va a empezar a cantar, ya que Francia está conmigo, entonces pues yo empiezo a cantar como si me supiera el himno nacional, y cuando yo empiece a cantar no va a bastar, simplemente una embajada que no sirve para nada, y cuando yo empiece a cantar no va a bastar, simplemente que mi hermana le haga fieros al ojos de sapo, porque es que no los vamos a tirar, porque como zurdópatas que somos, entonces somos traicioneros, como todo zurdópatas, entonces el pensado de Benedetti, aunque está totalmente alejado de la realidad, ese es otro que consume mucha harina artesanal, capaz de que se la compra la señora de los alicóteros, él piensa que tumbando al ojos de sapo de la presidencia, él se va a quedar de presidente, ese es el motivo por el cual Benedetti estaría vendiendo al ojos de sapo quiliado, lo estaría vendiendo, no por quilo no, lo estaría vendiendo por libras al ojos de sapo, pero le estaría pegando una vendida que no te imaginas, porque él piensa que vendiendo al ojos de sapo él se queda de presidente, obviamente no va a pasar eso, déjame decirte que, y aquí sí literalmente, perdóname YouTube, pero está en la lectura y lo tengo que decir, Colombia, pero no la Colombia real, sino la Colombia de cuentos de los hermanos Grimm, Colombia de cuentos de los hermanos Grimm, prepárate para observar en primera fila cómo es que políticos mandan a matar a otros políticos, prepárate Colombia para ver cómo es que ciertos políticos que tú detestas empiezan a aparecer muertos en extrañas circunstancias y en las noticias te van a decir que fue un suicidio, que fue un accidente, que se caducó solito, que mejor dicho, que pobrecito estaba deprimido, ¿qué va? O sea, alguien, alguien canceló la suscripción a la vida con un disparo en la nuca, o sea, ¿en serio alguien se quitó la vida a sí mismo con un disparo en la nuca? No mames, hueón, y eso es lo que te van a estar diciendo en noticias. Colombia, lo que se viene para el gobierno, aparte de la caída del ojos de sapo, va a ser una noche de los cuchillos largos que van a eliminar a cuanto zurdópatas peligroso haya en el gobierno. entre zurdópatas se van a estar eliminando, entre zurdópatas se van a estar extinguiendo sus propias existencias, es decir, va a haber limpieza social en la política de cierto país. Entre ellos solitos se van a estar queriendo amenazar, entre ellos solitos se van a estar dando como mentiritas, como allá salió, agárrelo, usted vaya en la moto, vaya. Ese tipo de cosas, Colombia, tú a buen entender pocas palabras, esto es lo que yo veo en las cartas, claramente cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y si tú quieres ver la segunda parte de este video te la dejo por acá o por acá o por acá, así que dale click, nos vemos en ese video. ¡Gracias!